¡Ok, vamos llegando! ¡Ok, vamos llegando! Una y otra vez, tengo que luchar contigo Vivo en peligro y otra vez, corro por la línea de juego Me besas y caigo en tu juego, peligro de caer En tu voz estoy perdido, escucho a mi sexto sentido Abusas contra mi, tu voz hipnótica De nuevo voy a ti, no tiene lógica No sé cómo cruzar un laberinto que yo construí Quiero salir de aquí una y otra vez Vuelvo a tropezar contigo Vivo en peligro y otra vez, corro por la línea de juego Me besas y caigo en tu juego, peligro de caer En tu voz estoy perdido, escucho a mi sexto sentido Peligro y otra vez, corro por la línea de juego Me besas y caigo en tu juego, peligro de caer En tu voz estoy perdido, escucho a mi sexto sentido ¡Gracias por ver el video! Vivo en peligro y otra vez, corro por la línea de juego Me besas y caigo en tu juego, peligro de caer En tu voz estoy perdido, escucho a mi sexto sentido Peligro y otra vez, corro por la línea de juego Me besas y caigo en tu juego, peligro de caer En tu voz estoy perdido, escucho a mi sexto sentido En tu voz estoy perdido, escucho a mi sexto sentido